Vuelve a caer la población de Segovia, la capital pierde 500 vecinos y ya no llega a los 52.000 habitantes. La provincia pierde en total 1.468 y se sitúa en poco más de 154.000. Son los datos del padrón con fecha de 1 de enero de 2017. El Alcázar de Segovia cierra el año batiendo todos los récords con más de 681.000 visitantes, un 19% más que en 2016. Abril con casi 82.000 es el mes con más visitas. El nuevo decano del Colegio de Abogados de Segovia, que tomará posesión en unas semanas, insiste en la necesidad de unificar las sedes judiciales y de un segundo juzgado de lo penal que mejore la tasa de resolución en esta jurisdicción. Se necesitaría un segundo juzgado, hay un juzgado de refuerzo que es el juzgado número uno bis, pero hay un retraso importantísimo en vistas, en celebraciones de juicios, en ejecuciones de los juicios ya celebrados. La plataforma de viajeros Vivo Segovia pide a la Junta que en la nueva concesión del transporte metropolitano contemple una línea que llegue desde la capital al puerto de Navacerrada. En la actualidad no se puede llegar desde Segovia al Parque Nacional en transporte público. La Agencia Tributaria ha realizado ya el 97% de las devoluciones de la declaración de la renta en la provincia de Segovia, por importe de 9,3 millones de euros. Salieron negativas el 70% de las declaraciones presentadas. La Asociación de Libreros de Segovia sortea una cesta de Navidad llena de libros, valorada en 800 euros. Con cada venta entregan un número, el que coincida con el de la Lotería del Niño se llevará el regalo. El objetivo y la idea es un poco que la gente se anime a, en estas fechas sobre todo, a regalar, a comprar esos libros. Fallece Francisco Peralta, profesor de la Escuela de Artes de Segovia en los años 80, creador del primer taller de títeres de la ciudad. Maestro e ingeniero de la marioneta, eligió Segovia para mostrar su colección en la Puerta de Santiago. Los equipos locales vuelven a la competición mirando de reojo al mercado de invierno. La Segoviana busca un delantero para mejorar el balance ofensivo. Un jugador que ayude a lo que ahora mismo necesita el equipo, que a lo mejor es perportería y que el dominio del juego se manifieste en ocasiones. Y Natur Pellet, con una ficha libre tras la marcha de Borja Blanco, también podría reforzarse. Lógicamente si va una a la diestro, pues una a la pivo diestro, pero que tampoco es algo que nos obsesione, digo que estamos contentos con lo que tenemos y bueno, pues también la aportación de los chavales jóvenes que es importante para el crecimiento también del equipo. Este miércoles Navilán llega a El Espinar. El parque de ocio para los más pequeños estará en el pabellón deportivo de la localidad de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde.